Yo comencé a ir a la iglesia cuando tenía nueve años, en una iglesia italiana cerca de mi casa. Y dijeron que fuéramos a la iglesia porque Dios iba a sanar a mi papá del estómago. Y ese fue el motivo que empezamos a ir a una iglesia. La gloria es para Dios que mi papá se sanó del estómago en ese entonces. Seguimos yendo a la iglesia porque era una iglesia italiana allí en Uruguay. Y ahí fue donde yo conocí mi esposo. Yo tenía 14 años cuando yo lo conocí en ese lugar. Empezamos a salir de novio, era muy chica en ese entonces. Mi papá no estaba muy contento porque yo era muy chica. Pero el Señor fue respaldando nuestra relación, el Señor fue fiel con nosotros. Y cuando tenía yo 18 años, nos hemos casado allí en esa misma iglesia italiana en Uruguay. Nos mudamos y un día Ángel salió a comprar unos repuestos porque él era mecánico. Y pasó por una iglesia cristiana que decía, iglesia cristiana, ejército de salvación. Él vino a casa y me dice, mira, hay una iglesia cerca de nosotros, a cinco cuadras. Aunque sea en la semana, vamos a empezar a ir en ese lugar. Y en ese entonces ya teníamos a Rosana, que era chiquita. Fuimos, empezamos a ir en el ejército de salvación a través de la música. Porque a mi esposo le gustaba mucho la música, él era músico. No estudió en ninguna universidad de músico, ni en ninguna academia de música. Pero él lo sentía en sí, la música. Y me la fue enseñando a mí también la música. Y nosotros fuimos enseñando a nuestros hijos a la música. Desde muy pequeños en nuestra casa, en vez de juguetes, yo creo que teníamos instrumentos. Y mi papá siempre traía diferentes profesores a casa para enseñarnos diferentes instrumentos, como violín, guitarra, pandereta. Yo a los cinco años empecé a tocar la batería, bueno, el bombo. Ese fue mi primer instrumento y me gustaba mucho. Mis hermanos tocaban guitarra y eso. Y con nuestra pequeña bandita, de la familia Rosa Milian, nos llevaban en la Indio, que era una camioneta bien fea, pero pensábamos nosotros que era linda. Y ahí ponían los instrumentos y íbamos de iglesia a iglesia. Ha sido un privilegio para mí nacer en esta familia. Nos han motivado a cada uno de nosotros a tomar a Dios en cuenta, ir a la iglesia. Y después nos regresábamos a casa. Y sabíamos que en la casa íbamos a ir a comer tallarines, que son la pasta casera que la nona estaba haciendo abajo. Y todos podíamos tener un vasito de Coca-Cola y todo en la misma medida. El domingo era el día que podíamos tomar Coca-Cola y todo era un gozo. Era algo que nosotros anhelábamos a tener. Y la pasta con la salsa que hacíamos en el verano. ¿Cómo se trata la nona? Parla, ¿cómo se trata la nona? Ay, a mí estoy cansada, me tratan muy mal. Y trae los cajones más podridos que hay en el mercado. Sí, y me canso de hacer la máquina. ¿Esto es que te dice eso? De la chota mercancía. Yo me quiero ir con el nono. Recuerdo que siempre mi papá, después de la batería, me empezó a enseñar guitarras, después trompetas. Y entonces yo le decía, papá, pero me encanta, está bien que tocamos instrumentos, pero yo siempre quise aprender a nadar. Me encanta la playa, íbamos mucho a la playa, en la piscina, pero yo no sé nadar. Así que, ¿podés darme alguna clase de natación? ¿No me podés pagar y llevarme alguna cosa de natación? Y mi padre dijo, ok, ok, está bien, pero primero tenés que aprender a tocar el violín y después que aprenda a tocar el violín, te voy a llevar a una clase de natación, a aprender natación. Listo, vino, nos consiguió una viejita, la profesora de violín, empezamos a aprender violín y me acuerdo que yo me esmeré mucho a aprender el violín. Digo, bueno, papá, ya estoy aprendiendo el violín, ya estamos tocando. ¿Ahora me vas a llevar a la clase de natación? No, no, bueno, ahora está el arpa también, el arpa que le está tocando tu hermana, vos también tomate unas clases y después natación. Bueno, empecé a tomar clases de arpa, para hacer la historia más corta tomé unas cuantas clases de otras más, hasta el día de hoy todavía no sé nadar, tengo treinta y pico años y nunca fui a ninguna clase de natación, me estuvo a cuento, pero no importa, me encanta la playa, igual voy. Claro que desde chiquito uno no quería estudiar, no quería ponerse clases de música, porque veníamos de la escuela, comíamos el almuerzo y venían los maestros a enseñarnos música y cuando se iban los maestros, tocábamos y practicábamos como familia en las noches. Me acuerdo que a veces venían nuestros amiguitos para salir a jugar y nosotros teníamos que decir, no, no podemos salir porque tenemos que estudiar la música. Y entonces eso pasaba mucho y a veces nosotros, yo no quiero quedarme acá estudiando, quiero ir a jugar con mis amiguitos. Me acuerdo que mi papá siempre decía, vamos a lo nuestro. Y cuando decía, vamos a lo nuestro, significaba como familia íbamos a tocar, o íbamos a practicar, o íbamos a ensayar algo nuevo o los instrumentos que nos enseñaba. Cuando era chiquito, a uno no le importa, no presta atención, no aprecia lo que es la música, pero uno de grande lo aprecia y se da cuenta que valió la pena todos esos años, todo ese tiempo que en vez de estar jugando yo con mi amiguita, estaba estudiando música o estábamos tocando como familia. Poco a poco fuimos trabajando, fuimos ayudando en el Ejército de Salvación, se abrió el comedor también de comida porque había mucha necesidad en gente pobre. No es como acá que hay todo, que vienen las donaciones de comida. Ahí había que ir a buscar las donaciones y con eso se empezó el comedor ahí en el Ejército de Salvación. Mi papá trabajaba muy duro en el mecánico, pero usualmente si vas a un taller mecánico vas a encontrar tal vez posters o fotos de alguna mujer desnuda o una mujer con poca ropa, pero mi papá en vez de tener eso tenía versículos de la Biblia, agarraba tiza y escribía versículos de la Biblia en el taller y tenía muchos versículos y siempre tenía un folleto y cada cliente que venía le arreglaba el auto y también lo invitaba a la iglesia, le daba un folleto. Entonces siempre fue, bueno, y él atraía a mucha gente porque tenía mucha carisma, siempre amable, siempre contento. Mi papá vino acá a Estados Unidos y me acuerdo que en vez de traer una valija de ropa, en esa ocasión trajo una valija de videos, todo video de nosotros cuando íbamos a las iglesias a tocar y él dijo, voy a ir, voy a mostrar estos videos y si es la voluntad de Dios que vayamos para Estados Unidos, así va a ser y si no nos quedamos acá vivir en Uruguay, trabajar en Uruguay. Quizás no era el deseo de nosotros venir a Estados Unidos, pero ese era el plan que Dios tenía. En octubre de 1992 mi papá vino para acá, a los pocos meses, él llama y dice que nosotros, la familia entera, nos teníamos que venir para acá. Recibimos llamada, que teníamos que venir todos y comprar pasaje y ir para allá y empezamos acá y mi padre dice, no traigas nada que tenemos barriles y barriles de ropa acá, entonces dejamos casi toda la ropa, creo que teníamos solamente dos perchas de ropa por cada persona y lo único que nos permitió traer a los Estados Unidos fue el instrumento. La verdad, yo principalmente no quería venir a este país, pero los propósitos míos eran una cosa, pero los propósitos de Dios eran otra cosa muy diferente a la que yo pensaba. Yo decía que no iba a ir a trabajar a Estados Unidos en las cosas de Dios, que lo iba a trabajar en mi propio país, pero Dios hace sendas, Dios hará donde muchas veces pensamos que no hay. Cuando salimos de la casa, teníamos amistades que tenían dueños de unos buses, o ônibus lo decíamos, entonces con un ônibus grandote, lleno de valija y nosotros uno arriba del otro, en ese bus fuimos al aeropuerto y había como 50 personas ahí en el aeropuerto despidiéndonos de Uruguay pensando, vamos a volver, es solamente para un año, vamos a volver, vamos a volver y nunca volvimos. El 17 de mayo llegamos a este país y Dios nos abrió todas, todas, todas las puertas, solamente lo hizo Dios, porque ese mismo día llegando al aeropuerto nos entraron a un cuarto, nos empezaron a poner las huellas digitales, a sacarnos fotos y pasó una hora, una hora y media y nos sacaron para afuera y ya estaba Ángel esperándonos afuera y nos fuimos, derecho de ahí, derecho a Redding, Pensilvania. Tenía un camión solamente para todas las valijas y después una van y yo tuve el privilegio, mi padre se sentó atrás con su esposa, con mi mamá y yo tuve el privilegio de sentarme adelante y yo como loco subiendo y bajando la ventana, que nunca había visto una ventana automática que sube y baja, antes era con la mano o lo tenías que subir con las manos así porque estaba roto, pero el vídeo que tenía que apretar el botón es que sube y baja y Tony dejá de jugar con eso y yo alí loco apretando ese botoncito que nunca había visto una cosa así. No fue un tiempo fácil para estar ahí porque nosotros vivíamos en un shelter recién llegado, no sabíamos ni siquiera decir buen día en inglés, pero fueron unos meses muy difíciles para nosotros. Llegar acá a Estados Unidos y no saber el idioma, no saber la cultura, no saber nada, cómo se maneja este país, fue muy difícil. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 Nos invitaron a tocar en un campamento de mujeres en Estarlé y ahí conocimos, conocí yo principalmente a los coroneles God. Ellos fueron buenos con nosotros, a pesar de todo, ellos nos han apoyado. Nosotros fuimos, tocamos ese día como familia y en agosto me recuerdo que nos llamaron allí en Pensilvania y dijeron, ustedes tienen que venir a tener una entrevista conmigo. Dicen, no solamente ustedes dos, sino que tienen que venir con toda la familia y nosotros fuimos a Estarlé en el campamento y nos entrevistó. Y nos entrevistó el coronel en el comedor de Estarlé, nos entrevistó el coronel y él nos tenía en una mesita hablando con nosotros había una mesa que estaban todos mis hijos. Ahí estaban todos mis hijos y el coronel, ahí estaban todos mis hijos y el coronel los miraba cada tanto. Y yo decía, ¿por qué lo estará mirando? Y ellos estaban tranquilos. Y el coronel nos dijo, ¿ustedes se animan a ir a Queens, New York, a trabajar por un año? Y nosotros le dijimos, coronel, si usted lo decía, si usted ve que está bien, nosotros vamos a ir. Pero le queremos decir una cosa, nosotros nos fuimos a un instituto, nosotros no somos pastores y por la edad que tenemos ya no podemos ir a la escuela de cadete. Recuerdo que estuvimos en el campamento en Estarlé, que en el Conference Center, ahí es donde querían tener la reunión y tuvieron un almuerzo. Estaba el Mayor Ferry, también con su inglés malo, tratando de traducirnos. Él era el tradutor, que él también fue un instrumento usado por Dios. Recuerdo que nosotros estábamos sentados todos en la otra mesa y él nos miraba mucho. Y cuando terminó la reunión, que le dieron la oportunidad a mis padres de venir aquí a Nueva York por un año al cuerpo de Queens a tratar. Me acuerdo que dijo, bueno, ustedes van a venir, van a tener su casa y nos van a dar una van. Y parece que nos reímos mucho, mis hermanas y yo. Y en ese tiempo tenían nuestros dientes, no eran muy buenos, estaban bastante estorcidos y muy por delante. Y cuando nos reímos todos, el coronel dijo, y también le voy a poner braces a todas ustedes. Nosotros no entendíamos nada, nos dieron la iglesia, tenían que ir a Le Bordeaux. Y ahí fue nuestra primera reunión, con toda la gente en la iglesia, en la camioneta, los llevamos. Fue un año muy difícil, fue un año que la gente prácticamente a nosotros no nos querían, nos decían cualquier cosa. Dos por tres venía el coronel y se sentaba en la última línea. Y cuando nosotros los veíamos entrar, le decíamos, coronel, usted viene, quiere predicar, quiere hablar. Y dice, no. Dice, yo me voy a quedar acá atrás, ustedes sigan la reunión como la tienen que hacer, hagan de cuenta que yo no estoy acá y hagan la reunión. Y nosotros sabíamos que había gente en la iglesia que los llamaba para dar quejas a nosotros. Y al lugar de llegar y darnos quejas a nosotros, lo que hacía, vámonos, toda la familia, vámonos a un restaurante a comer. Y nos decía, sigan adelante, no teman, sigan adelante. Yo veía a mi mamá que los domingos a veces llegábamos a casa y se encerraban en cuarto a llorar. Eso me dolía mucho. Veía la frustración que tenían, que estaban el día entero en la iglesia a los dos, y que nadie le agradecía nada, todo lo contrario, todo estaba mal y mal y mal. Yo estaba, estábamos creo que toda la familia un poco frustrados de esto y le decíamos siempre a mi padre, ¿para qué tenemos que venir acá? Vos dijiste que veníamos por un año, así que ya el año se está por cumplir, vamos, no, vamos, no. Pero mi padre decía, no, 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 acá hay un futuro para ustedes, nos tenemos que quedar. Llegó casi el año y recuerdo que era un viernes y mi papá ha hablado con mi mamá y estábamos nosotros mis hermanas ahí, yo me acuerdo. Y mi padre dijo, bueno, creo que hasta aquí llegamos, creo que vamos a tirar la toalla, creo que ya tal vez este domingo voy a anunciar, voy a decir a la iglesia, voy a hablar la semana que viene con el coronel que volvemos a Uruguay. Ah, yo estaba feliz, por fin, bueno, pasó un año, pero nos vamos, por fin, ya volvemos, dejamos todo, yo feliz. El sábado estábamos ahí en la casa, tocan la puerta y entran dos, golpean dos italianas. Esta viejita dijo que el señor le había dado una visión y ella necesitaba ir a la casa de este pastor y tal, papá, dio las descripciones y aparentemente era mi papá con muchos hijos que habían venido a Uruguay, estaba calamera y estaban a punto de dejar todo y volverse al Uruguay. Al entrar ella dijo, mira, yo no te conozco, pero esto del señor, esto es lo que el señor me ha dicho y te lo tengo que decir. Y vino y le dijo a mi papá, aguanta un poquito más, yo te traje aquí por algo, hay un propósito, las cosas van a cambiar, pero aguanta un poquito más, confía en mí, hasta que te traje, aguanta. Dios de a poco fue abriendo puertas. Y voy a leer un versículo que él también siempre leía en Salmos 126, versículos 5 y 6, que dice, Desde ahí en adelante los corazones de la gente se fueron cambiando y los que estaban haciendo problemas hoy en día son muy amigos de nosotros. Y el señor ha cambiado el lamento en baile, en gozo y en alegría. Y Queens empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Tenemos que decirle al Envoy Ross Emilia, no puedes dejar que el coro crezca más porque el edificio no es tan grande y la ciudad nos preocupa con una pena para tener demasiadas personas en el edificio. Qué un problema maravilloso que tenemos. Y por Dios la gracia y la ayuda de Dios, vamos a resolverlo. El coronel dijo, vayan a buscar un lugar, que vamos a comprar una iglesia nueva, vamos a comprar un edificio nuevo porque Queens está creciendo a paso agigantado. Cómo el señor transformó fue increíble. Cómo empezó a florecer la iglesia, cómo empezó a crecer, cómo empezaron la gente a venir y a trabajar con nosotros. Y empezó a desbordarse el cuerpo hasta el nivel de que tuvieron que buscar otro edificio. Ahí fue donde en esos años, entonces el año que consiguieron este nuevo edificio, aquí en la 86-87. Cuando estaban haciendo los planes para arreglar y renovar el edificio, porque era una iglesia científica antes de entrar el Ejército de Salvación, entonces estaban pensando que ya que este lugar está tan grande, íbamos a poner una pared acá, una pared allá, porque la congregación realmente es chiquita, son 30, 40 miembros de la iglesia, que van a hacer con 350 bancas. Entonces van a poner una pared acá, una pared ahí, poner oficina acá, oficina allá y mantener la iglesia chiquitita. Mi padre, mi padre, espérenme, 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 espérenme. Nosotros vamos a llenar la iglesia para Cristo, así que me lo dejen exactamente así como está, solamente agranden la plataforma para la música y déjenme los asientos ahí así como están, porque estos asientos van a ser utilizados para la honra y gloria de Dios. Recuerdo el día que nos mudamos, donde hicimos una parada, donde veníamos con globos, con la banda, tocando con las banderas, con los policías, tremenda parada desde el cuerpo del 90, caminando todo hacia acá, fue precioso, la inauguración, lleno y yo al entrar a este cuerpo no podía ni creer que de esa casita ahora teníamos flor de cuerpo, pero todas estas cosas son del Señor. Mis padres han sido un muy buen ejemplo como oficiales del Ejército de Salvación. Ellos casi nunca, que yo recuerde, se agarraron días libres, no agarraron días libres para nada, ellos iban de lunes a viernes, ustedes los veían en la oficina. Además, mi mamá que se levantaba bien temprano, iba a la oficina, también mi papá, y los domingos estaban fiel ahí. Ellos nacieron unos oficiales que no les importaba cómo, pero lo hacían. Eran responsables en lo que tenían que hacer en la iglesia, en la comunidad, ellos eran las personas que aman a su gente, que son personas que aman a su pueblo. Hay un coro que mi papá siempre cantaba, bueno, que todavía se canta, dice, vamos adelante sin mirar atrás, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ese creo que fue el lema, no solo de él, sino de mi papá y de todos nosotros, de que no importaba lo que pasaba, había que seguir adelante, había que seguir luchando. Y él siempre decía, uno, lo que hacemos no es para nosotros, sino que es para glorificar a Dios. Y creo que por esa razón, este lugar ha sido tanta bendición, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. No se trata de la familia Rosaminiades, sino se trata de glorificar el nombre de Dios. No importa la raza, ni el color de tu piel, amas todo por igual. Y de eso se trata en este lugar. En el mismo amor que el Señor nos ha dado, no siendo discriminación, ni de raza, ni de color de piel, ni de idioma, ni si es de la capital, si es de la provincia, no importando la cultura, somos uno en Cristo Jesús y somos un cuerpo. Y más que nada, somos una familia. Una familia en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla tener una familia! ¡Una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla tener una familia! Para la gloria de Dios, este edificio se llenó por almas para servir al Señor. Ustedes todos saben que este lugar se abrió porque es un semillero para la palabra de Dios. Esta ha sido la iglesia por la gloria de Dios, no porque lo hizo la familia Rosamilia, porque esta iglesia está fundada en la roca, que es Cristo Jesús. Solamente nos hemos puesto cada día en las manos del Señor y para el Señor es la gloria, la honra y la alabanza. Doy gracias a Dios, doy gracias al Ejército de Salvación, doy gracias a los coroneles que nos han mantenido firmes y han tenido confianza en nosotros y doy gracias a toda, toda mi familia que ha estado apoyándonos en las buenas y en las malas. La gloria es de Dios. Dios les bendiga a todos y sigan adelante, aunque venga lo que venga, agárrense de las manos del Señor y sigan adelante. Dios les bendiga. La gloria es real, una familia que ama, una familia celestial. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.